Música Bueno mi gente, su servidor KT Gista, el fenomenal, junto a mi nuevo artista Kani, Mr. Kani Estilo Estamos aquí en el estudio trabajando, Capel Doe, por primera vez en la historia salvadoreño con dominicano Así que saludos para toda mi gente allí, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá Y Puerto Rico, República Dominicana, en fin a todos los latinos unidos Estamos aquí en El Salvador representando Favo 3 Music International, Press Play Studios Mille, you already know what it is, un poquito de lo que viene ahí para que ustedes tengan una idea Dice así Favo 3 News Cabe el do, que llegamos live, que quitamos los guanacos representando yo Vámonos, que venimos con to, apoyando a Kani Estilo con su criminal flow Cabe el do, que llegamos live, que quitamos los guanacos representando yo Vámonos, que venimos con to, apoyando a Kani Estilo con su criminal flow Yo represento mi raza, la tristeza y lo que duele, es que hable mal de mi país, le voy a dar que duele Porque hemos sufrido, tal vez por cosas del destino, pero nadie va a hablar ni de mi país En mi camino soy azul y blanco, por donde quiera que me paro A mi la lengua me persiguen cuando se arman los relajos, porque soy guanaco Y como quiera los opacos, ellos saben que soy real y eso les duele, esto es topaco Expliquenme, como mierdas ustedes se suben, o fuman tanta mierda y se los lleva hasta la nube Enjuiciense, que yo voy a acabar el torneo, los reviento uno a uno y de la risa yo meneo Y los veo, y de verdad que se ven feos, les voy a dar su plazo y esta vez ya en el recreo Pa' que entiendan, que a los guanacos se respetan, que estamos haciendo el dime y de capea El del chancleta, si o si, nos quedamos con todo, y no me mires así loco, yo no jodo con todo Yo voy a ser compadre, que te sientas incomodo, si no aguantas la presión pues ya ni modo Cabe el do, que llegamos live, que quitamos los guanacos representando yo Vámonos, que venimos con todo, apoyando a Cañetilo con su criminal flow Cabe el do, que llegamos live, que quitamos los guanacos representando yo Vámonos, que venimos con todo, apoyando a Cañetilo con su criminal flow Quítense del medio, que el maestro ha llegado, el dueño de la tarima, que sigue causando estrago Mente positiva, 100% atrevida, con la gente como tú, no gastamos la saliva Que fue lo que tanto hablaste, que fue lo que tú dijiste, que de competir conmigo tú mi pana te subiste Hablaste demasiado, tu lengua donde ha llegado, como siempre yo lo he dicho, tu mente te estás fallando Tú eres un hipócrita, maldito y atrevido, te metes en mi camino y fácilmente te aniquilo Prendí acelera, encochí la primera, luego la segunda y sal corriendo cuando me veas Te metes en mi party y te pongo de reversa, gente como tú, nunca lleguen a la meta Pregunta por qué te tiro, una simple respuesta, a todo lo que tú cantas yo le tengo la devuelta Rapiar, rapiar, comienza la tiranía, tú dices ser un duro y lo que eres una porquería Tú sabes que no te miento, mucho menos te digo cuento, te metes en mi camino y fácilmente te reviento El raccord de mis penes es parte de mis sentimientos, sigue tú en lo tuyo que es lo mío, yo me quedo Tirarte pero fallaste, o dije que tú pensaste, a ti te falta lírica para tú retronarme Controlo yo tu zona y debío tu emoción, llegó cani estilo, todo el mundo en atención Controlo yo tu zona y debío tu emoción, llegó la vecindad, todo el mundo en atención Cabe el 2, que llegamos a la igual, que quitamos a los guanacos representando yo Vámonos, que venimos con 2, apoyando a cani estilo con su criminal flow Cabe el 2, que llegamos a la igual, que quitamos a los guanacos representando yo Vámonos, que venimos conto, apoyando a cani estilo con su criminal flow Press Play Studios L.R. El Salvador Asesinos Reggae Favo Tremusic Sandy Dictador La Vecindad M.I.L.E. Mátalo You already know Middle Canistilo Centroamérica en la casa El fucking color de la fucking vecindad K.P.C. K.T. K.P.C.